Y ahora, a ver, vamos a emplatar esto en plan rápido, aquí tengo 80 gramos de aceite de oliva, 500 gramos de guacame, aquí tengo 200 gramos de agua y esto es meter en un vaso el guacame con el agua, triturar bien, bien, bien y emulsionar con los 80 gramos de aceite de oliva y luego colarlo bien y aquí tenemos lo que es el resultado de esta crema de guacame, que es la que vamos a tener en el fondo del plato. Luego aquí tenemos jugo de mejillón, que lo que hay que hacer es calentar el jugo de mejillón, aquí tenemos una hoja de gelatina, 150 gramos de jugo de mejillón, disolvemos bien la hoja, previamente refrescada y seca y luego le añadimos 250 gramos de nata, 60 gramos de huevas de erizo y antes de que hierva, para que tenga todo el sabor del erizo, lo que hago es triturar bien todo y este es el resultado del triturado de esta cazuela que tengo aquí, que luego la meto en una bombona de gas y con dos cargas, este es el resultado. Luego aquí tengo lo que es la cigala, vamos a... se ha calentado un poco la cigala y aquí lo que solemos hacer en el restaurante es coger esta cigala y asarla a la brasa, un minuto por cada lado, aquí como no podemos utilizar la brasa, lo que vamos a hacer es calentar esto con una gota de aceite, ¿tenéis una gota? y lo vamos a dar como un minuto por cada lado y luego a la vez que se nos está haciendo la cigala, lo que voy a hacer es la crema esta de wakame estirar con un molde y luego a ayudarme, a ayudarme del mismo pincel de darle unos golpes para que tenga la sensación de que estás en el fondo marino. Luego esto, le vamos a dar la vuelta, un minuto por cada lado, luego aquí tenemos lo que es el polvo de gambas, que lo que voy a hacer es con un papel voy a acercar así el polvo de gambas para que nos quede súper bonito en el plato. Y esto es poco más o menos el plato, lo que es el fondo del plato, que lo que vamos a hacer ahora es... aquí tenemos la crema de hinojo que antes hemos hecho, aquí tenemos el caldo de centolla con el caldo de la alga kombu y lo que vamos a hacer es poner dos o tres cremas de erizo, dos o tres de alga kodium y un par de las de hinojo. Vamos a poner la espuma de plato que hemos hecho, y en el centro del plato ponemos la cigala a la parrilla y lo que haremos es que la camarera o el camarero sirvan este caldo de centolla y alga kombu para acompañar el plato delante de los clientes y así es como acaba este plato que os hemos presentado ahora mismo. Y como es un restaurante que siempre tiene un plato de huevo, yo creo que no que decir por lo que me pesan, siempre le hago un homenaje a los huevos y como hay que tener muchos huevos para estar en esta profesión. Pues el homenaje del huevo de este año es a un huevo y caldo cítrico de Galo Celta, unos huevos que vienen de Galicia que son increíbles, con espárragos en salazón. Y primero hacemos un velo de remolacha que necesita de gelatina, agar-agar y remolacha. Y para hacer esta elaboración licuaremos la remolacha cruda, el líquido que sacamos de aquí lo calentamos en un cazo junto con el agar y la gelatina de pescado previamente remojada. Colamos, estiramos sobre una superficie lisa, enfriamos y formamos pequeños discos sobre un papel sulfurizado. Aquí veis, luego os daréis cuenta para qué es. Luego para hacer el espárrago triguero marinado necesitamos sal, pastís, anís estrellado y espárrago triguero. Y lo que hacemos es triturar la sal, el anís estrellado y el pastís hasta formar una pasta y que será con lo que marinemos los espárragos. En esa pasta pondremos los espárragos trigueros bien cubiertos marinando por espacio de tres horas. Los lavamos, los pelamos y los cortamos en pequeñas láminas al bies. Para hacer el chorizo al vino tinto, chorizo, vino tinto y en una sartén ponemos el chorizo estilo barbacoa y el vino tinto y cocemos diez minutos por cada lado glaseando continuamente. Dejamos enfriar y cortamos en pequeños cuadrados. Para la yema de huevo confitada, huevos y aceite de oliva. Separamos con mucho cuidado las yemas de las claras de los huevos del galo celta y las mantenemos en aceite conservando en el horno a 45 grados. Para los ñoques trufados necesitamos patata cocida, trufa negra picada, caldo, nata, aceite, santana, calcic y aceite de trufa. Trituraremos primero la patata cocida con la trufa negra picada, la nata, el caldo de ave y los aceites hasta que nos quede una masa homogénea. La metemos en un sifón con dos cargas y formamos ñoquis en un baño de alginato, los refrescamos y los conservamos en suero de parmesano. Y luego, para el fiambre de cocido vasco, nos va a hacer falta sal, papada de cerdo, pimentón, azúcar, caldo y mantequilla. Y para preparar la salmuera, mezclamos el azúcar, el pimentón de la vera y la sal. Y con esa mezcla pondremos la papada en salmuera durante cuatro horas, limpiamos bien la papada con agua, secamos y cocemos en romner 17 horas a 70 grados con un poco de caldo y una nueve de mantequilla. El caldo de lemongrass y jengibre lo haremos en una sartén bien caliente, doramos el rabo de vaca y las carcasas de pichón hasta que estén bien rustidas. Las depositamos en una cubeta de silicona y añadimos la papada de cerdo ibérico fresco junto con los dientes de ajo, la cebolla en trozos, la zanahoria, la salsa de soja y por último el caldo del día. Cerramos la tapa de silicona y cocemos 24 horas a 90 grados. Y lo clarificamos con clara de huevo. Y para acabar el caldo, hervimos el caldo con el citronel y el jengibre e infusionamos cinco minutos. Colamos y reservamos. Y el emplatado, en el fondo de un plato, colocamos el carpaccio de cocido vasco, sobre él colocamos la yema de huevo caliente y bien escurrida de aceite, salpimentamos ligeramente la yema y sobre ella colocamos con mucho cuidado el velo de remolacha que hemos hecho anteriormente y unos ñoquis de patata alrededor. Y iremos acabando con unas láminas de triguero marinado, unas virutas de chorizo al vino, unos granos de maíz dulce y unos brotes de amaranto y el caldo con una jarrita que lo sirve el camarero o la camarera. Y así acaba el plato de huevo y caldo cítrico de galo celta con espárragos en salazón. Sí que me gustaría, antes he hablado de un gran maestro que me ha tocado la fibra todos los años que le conozco y cada vez que estoy con él como es Paco Torreblanca y deciros que detrás de todo esto hay mucho esfuerzo, mucho tesón, mucha lucha, mucha perseverancia y mucha ambición sana. Y yo cuando era chaval, cuando empecé a aprender en la cocina, yo tenía 15 años, a la vez extraterrestres de la cocina como son Juan Mari, Pedro, Carlos, Ramón y muchos y muchos más, pues eran estratosféricos o ni serán de por vida. Y si os digo la verdad, aquello me cargó un montón las pilas, yo no estaría aquí si no sería por ellos. Intento homenajear constantemente a esos maestros que yo tuve en todos mis restaurantes que tengo por el mundo. Y me da un coraje que no os podéis imaginar porque menudos huevos han tenido entre todos. Y esta transmisión de generación en generación es la que ha hecho tan popular a la cocina vasca y al final la cocina vasca la hacemos entre todos, la cocina española la hacemos entre todos, la cocina mundial igual. Hay que transmitir todo lo que somos y todo lo que sabemos a las siguientes generaciones. Y deciros que para mí, esto es mi casa, yo nací aquí, lo poco que crecí, crecí en esta ciudad, cada vez que tengo dos horas libres vengo aquí a cargar las pilas y San Sebastián Gastronómica ha liderado la nueva historia de la cocina mundial y de la gastronomía mundial. Y San Sebastián Gastronómica ha sido, y lo es ahora, la verdad más grande que nos ha pasado a los cocineros. ¿Creéis que avanzaríamos a pasos agigantados como avanzamos si no existían San Sebastián Gastronómicas? Ya llevamos 19 años, ojalá estemos muchísimo más y ojalá os podamos ayudar todo lo que esté de nuestra mano. Y para mí la actitud es la clave y la clave para salir es la innovación. Y aquí hay que innovar, hay que innovar mucho, hay que luchar mucho, pero sin perder lo que somos. Y no os olvidéis nunca que el mejor libro que se ha escrito de cocina sin ninguna duda lo ha escrito la naturaleza. Y todas las mañanas cocineras y cocineros tenemos obligatoriamente que vigilar ese libro de la naturaleza. Y luego ir al mercado a hablar con los campesinos, pescadores, carniceros, recolectores de setas. Y deciros que yo intento ser buen cocinero, soy igual de aprendiz que hace 43 años, pero aunque no hablamos de sommelier, de camareros, de limpieza, nosotros solos no somos nada. Y el servicio es el 50% de lo que pasa en un restaurante. Y esa sonrisa, esa amabilidad, esas ganas de transportar felicidad que tienen la gente que está entre los comensales y los cocineros es igual de válida que nosotros. Muchas gracias a todos. Muchas gracias Martín. Bueno, pues mañana a las 10 más, igual de bueno. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.